La tormenta está cerca. Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio. Mejor lo llamaré para preguntarle. Adelante, Ranger L.B. Sí, adelante, Ranger Aaron. Hola, dime, ¿ya estás en el centro de control para vernos como te dije? No, aún no, lo olvidé. Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron. Estaré allá en un minuto. Bueno, pero date prisa, no te entretengas. Nos vemos allí pronto. Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. Date prisa. El viento está helado. Vámonos. Hace demasiado viento. Y parece que va a aumentar en cualquier momento. Los dinosaurios no van a estar contentos con esto. Hace frío. Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. Hola, Ranger L.B. Qué bien que lograste llegar. Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios, ¿ok? Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? No cierres la puerta. No. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, L.B.? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, L.B.? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí, yo también lo vi. ¿Qué? ¿Se movió de nuevo? Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. L.B., mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. ¡Cool! Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté. ¿Un nuevo Park Ranger? ¡Sí! ¿De qué estás hablando, L.B.? ¡Se movió de nuevo! ¡Lo vi! Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? Sí. A trabajar. Tú ve por allá y yo iré por acá. Sí. Prepárate, L.B. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. ¡Hagámoslo! Está bien. No hay mucho espacio. Estoy bien. ¡Lo veo! ¡Allí está! ¿Qué? ¡Ahí! ¡No! ¡No desperdicies los tardos tranquilizantes! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¿Ok? ¡Lo siento! ¡Sigue avanzando! Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora, entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi vamos a encontrarnos a mitad del camino. ¡Ah! Creo que lo veo ahí abajo. ¡Ok! Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. ¡Ok! ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira, allí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! ¡Ok! Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, el B. ¡Ah! Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, el B! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. ¡Ahí está! Sí. Es un raptor bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ah! Ese balde es perfecto. Sí. ¿Ves? Esa manta que está ahí. Sí. Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. Uno. Espera, ¿avanzamos a las tres? Sí. Bueno. Uno. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! 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 ¡Se está resistiendo un poco! Muy bien. ¡Felicidades! Está enojado. Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá Raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé, ¿entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! Aquí voy. ¡Ranger Aron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aron! ¡Es la mamá Raptor! ¡Voy enseguida, Ranger Aron! ¡Sí! ¡La aseguraré! ¡Listo! Hará todo por su pequeño. ¡Sí! ¡Guau! Bueno. Obviamente, esa es la mamá Raptor, ¿verdad? ¡Sí! Ok. Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Ay, acabas de pisarme. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. Hazlo ya. No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. Windy o Aaron, apúrate. La Velociraptor va por ti. Está por mi bar. Hay que irnos. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto. Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. ¿Qué estamos esperando? Vámonos. Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya están nevando. Allí es. Esta va a ser una tormenta terrible, el B. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El Velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Ponte el cinturón de seguridad! ¡Hola, amigos! Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Bob. La mantis religiosa. Dime qué estás haciendo hoy. ¿Acechando como siempre? Sí. Bueno, será mejor que regrese a patrullar. Nos vemos después, Bob. Ven aquí, bebé T-Rex. Si es que estás por aquí. Mmm. Aquí voy. ¿Me escuchas, Ranger Aarón? ¡Uf! Es Ranger el B Adelante, Ranger el B Me encontré una manada de apatosaurus ¡Oh! ¡Genial! ¿Dónde estás? Dime Estoy junto al lago Muy bien, estoy aquí en el parque Asegurándome de que el bebé T-Rex no esté suelto Puede ser peligroso y asustar a alguien Entonces, ¿qué tal si vienes aquí y nos vemos, sí? De acuerdo Diez, cuatro Ranger el B encontró algunos apatosaurus Empezaré buscando por ahí ¡Oye, bebé T-Rex! ¿Estás por aquí? ¡Ven, bebé T-Rex! Bien, el camino es por allá Un momento ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¡Ya sé! ¡Mejor lo desentierro con mi pala! Vamos a descubrir qué es Tres, dos, uno Creo que es No sé A ver, tal vez por acá Sí ¿Qué fue eso? Creí haber escuchado a un dinosaurio cerca de aquí Da miedo andar en el bosque ¡La meteré por abajo! ¡Increíble! ¡Esto es un hueso! ¡Eso significa que es de un dinosaurio! ¡Wow! ¡Responde, Ranger Aaron! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Encontré un hueso! ¡Repite qué dijiste! ¿Un hueso de dinosaurio? ¡No lo sé! Creo que sí Tienes que venir a verlo ahora Muy bien No puedo creer que hayas encontrado un hueso Voy para allá y lo revisamos ¿De acuerdo? ¡Bien! Elby encontró un hueso de dinosaurio Creo que es por ahí Tomaré ese camino Guardaré todo y lo cerraré bien ¡Cache, te ayudo! ¿Dónde tienes eso? ¡El hueso! ¡Oh! ¡Toma! ¡Cárgalo! ¡Mira! ¡Es enorme! ¡Qué gran descubrimiento! ¡Está muy pesado! ¡Encontraste un tesoro! ¡Sí! ¡Es un hueso real! Creo que sí es de dinosaurio Probablemente sea de una nueva especie Debió ser enorme, grande y aterrador ¡Sí! ¡No! Pensé que era de una especie antigua En el museo he visto muchos como ese ¡No, no, no, no! ¡Es de una nueva especie! ¡Seremos muy famosos con lo que hemos encontrado en este lugar! ¡No! Yo creo que es de una especie antigua Bueno, ¿sabes algo? Sé quién puede ayudarnos ¿Quién? Conozco a un paleontólogo Su nombre es Nate Y está en Los Ángeles, California Podrá examinarlo y decirnos de qué tipo de dinosaurio es ¡Sí! ¡Será genial! Aunque todavía creo que es de una especie antigua No sé qué es nuevo Te apuesto A que es de una nueva especie ¿Ok? ¡Lo veremos! Tomaremos un avión que nos lleve a California ¡Y vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a California! ¡Wow! ¡Mira Ranger L.B! ¡Estos dos grandes dinosaurios! Sí, los dinosaurios peleando Entonces, en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles Conoceremos todo sobre los dinosaurios que vivieron en la Antártida ¡Sí! Nos encontraremos con Nate Él es el paleontólogo ¡Descubrió su propia especie de dinosaurio! ¡No sabía! Bueno, no es suya, le pertenece a todo el planeta ¡Entiendo! Perfecto, creo que la exhibición está por allá ¡Sí! ¡Ya quiero verla! ¡Roar! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estoy comparando el hueso No, este no es como el hueso que encontramos Te digo que es de una especie nueva Va a ser muy emocionante Solo espera Sí, claro ¡Uh! ¡Estamos atravesando un portal! Oye, esto es la Antártida ¿La Antártida? Sí, tal vez podamos encontrar algunos huesos por aquí Mira, es como este No, el hueso no es tan grande como el que tienen ahí ¿En serio? Es un hueso de dinosaurio que nadie conoce ¿Esas son herramientas eléctricas? ¡Fascinante! No sabía que tenían estas herramientas en la Antártida ¡Oh, mira quién es! Es Nate Smith El paleontólogo del que te he estado hablando ¡Bienvenidos! ¡Claro! Este es el Museo de Historia Natural de Los Ángeles Gracias, Nate, por invitarnos a conocer Con gusto La nueva especie de dinosaurio que encontraste Sí, parece que se están preparando para cazar dinosaurios antárticos ¡Lo hacemos! Esta es herramienta pesada Por lo que deben usar equipo profesional ¿Qué nos mostrará? Es lo que necesitan ¡Oh, botas! Son enormes Estas son las botas de alpinismo que usamos en la Antártida ¿Quieres ponerte? ¿Son estas las que usaste en la Antártida? Sí, las usé en nuestra expedición en 2003 y también en 2010 ¿Por qué no te las pones, Ranger LB? ¡Sí, me quedan! Oye, ¿te ves bien? Así es cierto ¿Cómo me veo? Este es un martillo neumático Sí, es uno de nuestros martillos neumáticos eléctricos ¡Qué interesante! Si quieres, tómalo Puedes encenderlo, presiona hacia abajo ¡Oh, ahí lo tienes! ¿Lo sentiste? ¡Genial! ¡Wow! Protege tus oídos ¡Oh, claro! ¡Oh, sí! Para el ruido necesito esto Sí ¡Oh! ¡Impresionante! Sí, vive, ¿verdad? De acuerdo Y... ¡Oh! ¡Puedo ver que hay más! Bueno, aquí tenemos algunos martillos que usamos e incluso la sierra para rocas Esta es para concreto y la utilizamos para cortar bloques ¿Este también se enciende? Sí, esta se puede utilizar para adelante y hacia atrás ¡Oh, está bien! Tú muévelo y yo haré el ruido Está bien, suficiente Pero no usas esto para lo real, cuando llegas a los fósiles, ¿verdad? Sería demasiado Esto es solo para recoger los dinosaurios Una vez que tenemos los fósiles en el laboratorio, utilizamos otras herramientas ¡Oh! ¿Eso es lo que hacen ahí? Sí, aquí puedes ver un pequeño paso de aire Esto es como lo que pueden encontrar en un consultorio ¡Sí! Aquí pueden ver cómo limpiamos fósiles con esa herramienta ¡Sí! ¡Impresionante! ¡De verdad! ¡Vamos a la exposición! Bueno, vamos por aquí Vamos a ver cómo era la Antártida antes de la era de los dinosaurios ¡Oh! ¿Entonces hay dinosaurios en la Antártida? Sí, existieron en la Antártida Y hay animales incluso mayores que los dinosaurios en esa zona, como el cronaxidón ¿Sabes dónde está la Antártida, verdad? Sí, está abajo Sí, en el polo El polo sur Está abajo, en el polo sur Así son los continentes ahora, con la Antártida sobre el polo sur ¡Qué bien! Pero hace unos 100 millones de años, todo esto lucía de una forma muy diferente ¡Oh, es cierto! ¡Pangea! Hace unos 250 millones de años, la Antártida estaba conectada a los otros continentes Todo es un gran continente, entonces los dinosaurios se podían mover de uno a otro, ¿verdad? Sí, exactamente, estos animales podían viajar entre los continentes en ese entonces ¿Qué clase de dinosaurio es ese de ahí? Esta es una réplica de Criolophosaurus, uno de los dinosaurios más famosos de la Antártida Espera, ¿y ese también? Este es el esqueleto del Criolophosaurus Crio es congelado, lagarto con cresta congelado En la vida real, así es como se habría visto el Criolophosaurus ¡Ese no! Muchos de estos dinosaurios carnívoros que conocemos tenían plumas Y algunos de ellos incluso tenían filamentos muy finos como este Estos son algunos de los nuevos dinosaurios de la Antártida Como el Sauropodomorfo El Sauropodomorfo se parece a algunos dinosaurios que se conocen como los Sauropodos gigantes Oh, sí Diplodocus y Apatosaurus Estos son los primos de esos dinosaurios Y este se ve pequeño, pero se debe a que se conoce por un esqueleto que tiene aproximadamente 4 o 5 años Debía ser un bebé ¿Esto es lo que comió el Criolophosaurus? Sí, quizá estuvieron en el menú de la cena para los Criolophosaurus ¿Qué es eso? Este es un carnivosaurus, es en realidad un pariente de Mosasaurus Y este es otra especie que es de un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios El Mosasaurus es parte del grupo Mosasaurio, ¿verdad? Exactamente, entonces este animal no es un dinosaurio, un peso o un tiburón En realidad está relacionado con la garganta Oh, finalmente lo entiendo bien, ¿tú también? Ya lo entendí Miren, hay pingüinos ahí ¡Pingüinos! ¿Había pingüinos en la era de los dinosaurios? Bueno, no mucho después del final de la era de los dinosaurios Los dinosaurios no tardan tanto en regresar a la Antártida en forma de pájaros como los pingüinos Entonces las aves modernas son dinosaurios de la misma manera que los murciélagos son un tipo de mamífero Ok, otro portal aquí Esto es lo último que les quería compartir Se trata de la otra ciencia que existe en la Antártida Hay personas como Lee que estudian los glaciares E incluso toman muestras del hielo Esta es una réplica de una de las muestras que viene de la Antártida Creo que estamos cerca del final, pero tenemos una pregunta para ti Te lo voy a mostrar Vamos a verlo Nate ha sido genial Los dinosaurios antárticos que encontraste en el Polo Sur No puedo creer que descubrieron huesos de dinosaurios reales Sí, eso fue asombroso Bueno, traemos algo para ti que te dejará con la boca abierta Interesante, ¿de qué se trata? Lo voy a sacar y te lo voy a mostrar Mira este recuerdo que nos dejó la historia Oh, wow Observa este espécimen de hueso de dinosaurio Esto es bastante delicado Sí La preservación se ve bastante bien Es fresco Esto fue lo que encontramos muy cerca del lago del T-Rex Ranch, Nate Dime de qué especie crees que sea No estoy seguro, parece bóvido Entonces es de un gran dinosaurio No, no es de un Bostaurus, creo Es de una especie nueva de dinosaurio, ¿verdad? Este es un hueso de vaca, para perro ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un hueso para perro? Sí, un delicioso hueso para perro Ah, encontraste el hueso de una vaca en el lago Estoy seguro de que un perro lo enterró Sí, perdón, no los puedo ayudar en el estudio mamíferos Bueno, Nate, agradecemos tu tiempo Fue un gusto tenerlos en el Museo de Historia Natural Muchas gracias por mostrarnos la exposición de dinosaurios antárticos Es maravilloso lo que has encontrado Aprendimos mucho, ¿verdad? Sí Bien, genial Creo que deberíamos ver algunos huesos de dinosaurio Vamos Hay mucho más que ver, Rangers Muy bien, gracias, Nate Sí, cuídense Hasta luego Adiós En este viaje vinimos en avión hasta Los Ángeles para analizar el hueso Y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ¡Legoland! Sí, Legoland es una buena idea O podríamos... ¡Es T-Rex! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí, en el parque! No, eso es el... ¡No, es un T-Rex! ¡Rápido, muévete! Por aquí ¡Espondámonos aquí! Espero que no nos vean Porque siempre hay uno Donde quiera que vayamos siempre hay un T-Rex Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de él Usar un hueso, ¿no crees? ¿Dónde vamos a conseguir un hueso? Quizá puede ser uno del museo No creo que nos dejen tomar un hueso de esos ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¡El hueso para perros! ¡No es cierto! ¡El hueso de vaca para perros! ¡Claro! ¡Qué buena idea! Déjame sacar el hueso Ya lo tengo ¿Se lo vas a lanzar? ¡Lo haré! Hazlo con mucho cuidado Ok Atento En 3, 2, 1 ¡Lánzalo! ¡Runcio! ¡Vámonos! ¡El t-Rex se lo va a comer! ¡Funcionó! ¡Elvi, ¿a dónde vas? ¡También me voy! ¡Corre, Weaker Barón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Hora de ponerse en forma para el duro trabajo en T-Rex Ranch! ¡Estoy listo! ¡Abdominal número uno! ¡No pude! Bien, Ranger Aaron, tú puedes hacerlo. ¡Ahora! Oigan, esperen. Voy a buscar al Ranger Aaron para ver qué hace. ¡Oh, Ranger Aaron! ¡Ay, Ranger el vi! ¡Qué susto! Oye, casi caigo y te lastimo. Sí, porque estaba haciendo abdominales. Ayer disfrutamos de esa gran cena de pavo. ¡Oh, sí! Y sigue aquí adentro. Tenemos que estar en forma si vamos a cuidar de los dinosaurios en T-Rex Ranch. ¡Oh, sí! Recuerda, debes hidratarte. Sí, es bueno mantenernos sanos. Estos abdominales son difíciles. Solo hice 30 o 40, algo así. ¡Ya entiendo! ¿Qué? Debes estar en forma siempre. ¿En forma? ¿Cómo es eso? Toma el control. ¡Oh, qué fácil! Con el control remoto puedo hacer ejercicios. ¡Clic! 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 ¡Oh! ¡Es para entrenarnos! Saltando la cuerda. Es muy sencillo. Puedo hacer saltos con la cuerda, sí. Sí, sigo saltando la cuerda. ¿Qué es lo que sigue? A ver. Comencemos. ¡Oh! Eso es como tres pasos en uno. No podré hacer todo eso. Casi me caigo. Es así y así. ¿A ver así? No, no es así como lo haces. Oye, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Vamos a T-Rex Ranch. Creo que es la mejor manera de ponernos en forma. Sí, bien, vamos. Llegamos, Ranger LV. Como nuestros ejercicios en casa no funcionaron bien, ¿estás listo para un increíble día al aire libre? Sí, me encanta estar afuera. Esto será genial. Tengo preparados todos estos retos para nosotros. Y quien logre obtener mejor resultado, se llevará a la sorpresa que está aquí. Espera, y el que no gane, pasará por el castigo de la cubeta. Será difícil. ¿Estás listo para comenzar? Sí, hagámoslo. ¡Hagamos primero la carrera de obstáculos! ¡Ahora! Tengo un cronómetro. Yo te tomo el tiempo y tú tomas el mío. Quien sea más rápido gana y el más lento al castigo de la cubeta. Ok. Uno, dos, tres. ¡Avanza, avanza, Ranger LV! ¡Hazlo, tú puedes! ¡Rodea los tonos de avialidad! Muy bien, ahora estaciónate. Tienes que parar. ¡Es muy bien! Ahora, el túnel de cajas. Recórrelo con cuidado. ¡Más rápido! ¡Ahora a los neumáticos! ¡Ya estás! ¡Oh, eres muy bueno en eso! ¡Sí! ¡Ahora pégale al espinosaurus! ¡Ahora tú eres! ¡Lo hiciste! ¡Yo hice! ¡Fueron 24 segundos! Inténtalo. Creo que yo seré castigado. ¡Tres, dos, uno! ¡Ringer Aaron! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No puedo avanzar! ¡Ahora sí ya! ¡Ahí vamos! ¡Más rápido! ¡Daré la vuelta! ¡Ahí vamos! ¡Ahora estacionarte! ¡Para, para! ¡Ya llegué! ¡Se cayó! ¡Ahora altura el de cajas! ¡Aquí voy! ¡Ay, me llegaron! ¡Una avispa! ¡Cuidado avispa! ¡Date prisa! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la avispa? ¡No hay ninguna! ¡Mestroso! ¡No, no! ¡Ya olvídalo! ¡Se fue! ¡Continúan! ¡Tien cuidado! ¡Casi lo logro, pero me faltaron dos! ¡Casi lo logro! ¡Ya tengo que salir de aquí! ¡Oh, no! ¿Dónde está la pelota? ¡Ah, aquí está! ¡Voy a lanzar! ¡Una buena! ¡Ahora el otro! ¡Lo hice! ¡Para, para, para! ¡El cronómetro! Ok, ¿cuánto tiempo hice? ¿Cuánto fue? ¡Un minuto nueve! ¿Un minuto nueve? ¡Sí! Tú ganas la primera prueba y yo tengo que ir a recibir mi castigo Tienes tres oportunidades para lanzar la pelota y darle a este círculo Y yo voy a sentarme abajo y veremos si es que me puedes mojar ¡Estoy listo! ¡Atrapa mi gorra! ¡La tengo! ¿Estás listo? ¡Adelante, Ranger LB! ¡Follaste! ¡Follaste! ¡Apenas me mojé, pero fue por mi culpa! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, creo que debo vaciarla toda ¡Oh, tengo que ir! Tenía demasiada agua esa cubeta, ¿no te parece? Creo que voy a tener que ir a cambiarme el uniforme El próximo desafío es probar la puntería Está bien Hay un objetivo con tres paletas e intentarás darles con los dardos que tiene tu lanzador ¿De acuerdo? Recuerda que solo tienes 30 segundos para poder derribar las paletas Y la siguiente prueba es con los dardos más grandes en el blanco que está ahí Y veremos cuántos puntos puedes sumar en 30 segundos Quien pierde pasa por el castigo del agua ¡Entendido! ¡Tú puedes! ¡Oh, fallaste! ¡Fallaste! ¡Oh, le diste a una! ¡Sigue disparando! ¡Oh, estuviste cerca! ¡Ah, fallaste de nuevo! ¡Oh, te presto esta! ¡Sigue disparando! ¡Tiraste otro! ¡Muy bien! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Continúa! ¡Fallaste! ¡Oh, tres, dos, uno, cero! ¡Acabó el tiempo! Ahora haremos la segunda parte Obtuviste dos puntos tirando con el lanzador Ahora con los dardos más grandes ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡30 segundos! ¡Uy! ¡Casi queda en el 10! ¡Oh, tienes 30! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, fallaste de nuevo! ¡Date prisa! ¡Tienes 20 segundos! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Puedes tirar todos juntos! ¡Oh! ¡Ahora tienes 40 en total! ¡40! ¡Tienes 10 segundos! ¡Qué bueno! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Ok, eso fue todo Tenías 30 más 20 Son 50 puntos los que obtuviste ¡50! Yo tengo que hacer más que eso ¡Está bien! A ver si puedo lograrlo ¡Vamos! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Ay, por favor! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Oh! ¡Le di! ¡Ah! ¡Tiré uno! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Oh, llevo dos! ¡Uno! ¡Qué bueno! ¡Probaré con esta! Aquí voy ¿Cuánto falta? ¡Dime! ¡Oh! ¡16 segundos! ¡15! ¡7! ¡6! ¡Ya no tengo! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ok! ¡Empatamos! ¡Hice los mismos puntos que tú! ¡Ajá! ¡Con los dardos será el definitivo! ¿De acuerdo? ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Tuve 30! ¡Aquí voy! ¡Uy! ¡Casi alcanzo 40! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Sí! ¡40! ¡A ver si puedo hacer otro! ¡Uy! ¡Todavía queda tiempo! ¡Me está ganando! ¡Oh! ¡Casi le doy al 30! ¡Quedan 7 segundos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Queda un segundo rápido! ¡Bueno, está bien! ¡Oh! ¡No! ¡Obtuve 40! ¡Y 30! ¡Hice 70! ¡Así que gané! ¡Oh! ¡Por qué! ¡Ahora te toca el castigo! ¡Con la cubeta, Eddy! ¡Muy bien! ¡Tengo tres oportunidades! ¡Ahí va la bola verde! ¡Este es el tiro! ¡Uy! ¡Fallé! ¡Te salvaste! ¡Listo! ¡Tengo que tirarte el agua! ¡Lo logré! Bueno, tendrás que cambiarte. Oye, te ayudo. ¡Ay, levántate! ¡No te mojaste tanto como yo! ¿Por qué no entras y te cambias el uniforme? ¡Pero mira mi espalda! ¿Listo para la tercera prueba, Ranger el B? ¡Te voy a hundir por lo que me hiciste! ¡Ah, si eso es lo que quieres! Vamos a comenzar con estos balones de fútbol. Saltaremos por el medio de la pista uno al lado del otro. A mitad del camino, vas a dejarlo y tomaremos los costales de papa. Te metes en él y terminaremos la carrera brincando. ¿Listo? ¡Voy a ganar! ¿Vas a ganar? Eso es lo que piensas. Soy un experto en la carrera con el balón saltarín. ¡Tres, dos, listos! ¡Ahora, fuera! ¡Oye, espérame! ¡Tengo que recuperar mi balón! ¡Me alcanzará! ¡Tengo que apresurarme! ¡Espera! ¡Te voy a ganar, Ranger el B! ¡Corran! ¡Casi te alcanzo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tú ganaste, Ranger el B! ¡Te llevas el gran premio! Y yo iré al castigo de la cubeta otra vez. Esta cubeta está completamente llena y lista para que me moje. ¡Caerá en ti! Tienes tres oportunidades para mojarme, ¿de acuerdo? ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Espera, espera, espera! ¡Hasta que esté en la posición! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Te mojé! ¡No! ¡También le cayó a mi gorra! ¡Mira! ¡Estás mojado! Voy a entrar a secarme y volveré a cambiarme el uniforme. ¡Sí! ¡Ya es toda tuya la bolsa sorpresa! ¡Tú ganaste! ¿Qué es eso? ¡Es el último Byronix, ¿verdad, Ranger Aaron? ¡Mira! ¡Increíble! ¿Quieres abrirlo y jugar con él? ¡Sí, claro! Aquí tienes un Byronix y puede morder. Presionas el pequeño botón en la parte de atrás y muerde, muerde. Y mira a quién va a sorprender aquí. Puede atacar a Owen en su motocicleta. Justo aquí está sosteniendo una bengala. ¡Sí, es una bengala! ¡Incluso tiene una armadura! ¿Y entonces quién es este pequeño dinosaurio en la pierna de Owen? ¡Es un compi! ¡Un compi, sí es cierto! Tienes otro dinosaurio aquí que va a atacar desde el aire, ¿verdad? ¡Lo hará desde arriba! ¡Owen tiene que oír! ¡Oh, se cayó su bengala! ¡El Byronix no lo hará! ¡No! ¡Monto al Byronix y le gano! ¡Hola, Rangers! Si les gustó esta historia, suscríbanse a nuestro canal y denos un like. Oye, de verdad, no puedo creer lo grande que es este megalodón. ¡Sí! ¡Es gigante! ¡Es lo más grande que hemos visto bajo el agua en este lugar! ¿No crees que...? ¡Claro! ¿Ha sido realmente salvaje hoy? Sí, lo ha sido. Ay, has agotado mi paciencia, ¿sabes? Entonces podrías comportarte mejor. Muy bien. Tal vez si encuentro a Ranger Aaron y L.B. podrían ayudar. ¡Ranger Aaron! ¡Ranger L.B.! Es la criatura submarina más grande que hemos visto, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Oh, qué susto! ¡Hola, Rangers! ¡Miren quién es! ¡Zafar y Sara y Tyson! ¡Hola, Rangers! ¡Qué gusto, Zafar y Sara! ¿Cómo están hoy? Nosotros estamos bien. ¿Tú estás emocionada por la nueva exposición? ¡Claro que sí! De verdad, estamos muy emocionados con nuestro estreno del espectáculo de Océanos Antiguos. ¡Qué bien! Tyson, ¿estás emocionado por ver todos estos dinosaurios? Sí, mucho. Muy emocionado. Oye, me estoy dando cuenta que Tyson juega con algo. Así es. Este juguete ha sido una necesidad hoy porque Tyson ha sido un verdadero latoso. Lo ha sido. ¡Tyson! Sí, lo ha sido. Tengo mucho trabajo que hacer con el estreno de Océanos Antiguos y esto me está ayudando a tranquilizar un poco. Es una buena idea. De acuerdo. Tyson, debes mantenerte fuera de problemas. Oigan, Rangers, ¿qué tal si me ayudan con Tyson para que yo pueda hacer mi trabajo hoy? ¡Oh, nosotros! ¿Creen que funcionaría? ¿Sí, ustedes? Estamos muy honrados. Bien, Rangers, excelente. Tú dos tienes el juguete y yo cargo a Tyson. Es una muy buena idea. Ven conmigo, Tyson. Yo te voy a cargar. Tengo calma. ¡Ay, eres una buena mascota, Tyson! ¡Tyson, eres grande! ¿Te vas a portar bien? Tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Usen el juguete, ¿de acuerdo, Elby? De acuerdo, sí. Muy bien. Los veré después, Rangers, ¿de acuerdo? Voy a trabajar. ¡Adiós, Rangers! ¡Adiós, Sara! Tengo a Tyson bajo control. Debemos mantenerlo entretenido. ¡Tyson, cuidado! Oye, Tyson, ¿ves todo lo que hay aquí? Sí, Tyson. ¿Le gusta eso? Oh, sí, ¿te gusta eso? ¡Tyson tiró su juguete! ¡Tyson, Tyson! Toma, aquí está su juguete. ¡Rápido, Elby, dale su juguete! ¡No lo atrapó! ¡Tyson, atrápalo! ¡Tyson, lo tienes! ¡Oh, muy bien! ¡Cálmate! ¡Tranquilo, Tyson! ¡Lo tienes! ¡Muy bien, Tyson! Ahora ve y admira a todas las criaturas acuáticas y submarinas. Sé que te gustan. ¡Oh, volvió a perder su juguete! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Se cayó tu gorra! ¡Rápido, recupera mi gorra, por favor! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Pónmela, por favor! ¡No te la puedo poner! ¡Yo me la pongo! ¡Ya está! ¡Está chueca! ¡Ya, cálmate, por favor! ¡Ok! ¡Necesitamos buscar algo de comida! ¡Vamos a buscar un lugar donde dejarlo! ¡Vamos, Tyson! ¡Vámonos! ¡Viene el juguete! ¡Te pondré aquí! ¡Es un buen lugar! Sí, Tyson, ¿de acuerdo? Es una cómoda cama de algas, ¿eh? Tranquilo, a descansar, Tyson. ¡A descansar! Muy bien, quédate ahí, ¿sí? Te voy a quitar esto, ¿está bien? Bueno, a dormir. Muy bien, Tyson. Tranquilo. ¡Oh, mira, Tyson! Tranquilo. Vamos a comer algo. No te vayas a ningún lado, Tyson. Bien, adiós. Tyson es un latoso, ¿verdad? Así es. Te diré algo. Tengo hambre. Traigo algo de comida aquí. ¿Quieres? Sí. ¿Qué te parece si comemos un Slim Jim? Sí. ¿Quieres uno? Sí. Por eso dejé durmiendo a Tyson. No se puede disfrutar un Slim Jim con un dinosaurio en tus manos, ¿verdad? Muy bien. Comamos después. Ok. Vamos. ¡Tyson! ¡Tyson! ¿Dónde está el dinosaurio? ¡Tyson! ¿Tyson? ¡Sal, por favor! ¿Dónde lo dejaste? ¡Tyson! ¿Dónde estás? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Lo ves por algún lugar? ¡Oh, oh! ¡Sara se va a enojar! Sí que Sara se enojará. Estamos en un gran Dino problema. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, no! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué hacemos? La nueva Dino aplicación. El rastreador de dinosaurios. Sí. Veamos si podemos encontrar a Tyson en el rastreador de dinosaurios. De acuerdo. Sé que todavía está en modo beta y todo, pero probablemente seguirá funcionando, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, Tyson, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Encuéntralo! ¡Espera! Veo algo. ¡Ahí está! ¡Está cerca del inflable! ¡Vamos por él! ¡Vamos a buscarlo ahí! ¡Ahí! Ya, estamos aquí. Este es el inflable. La aplicación nos está indicando que él está por aquí ahora. ¡Pero se fue! ¡Ya no veo la señal! ¿Ves a Tyson por ahí? Espera un minuto. Tal vez esté ahí. ¿Por qué crees que Tyson esté ahí? Porque es el castillo. ¿Qué? ¡El castillo! ¡No te vayas! ¡Tyson, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Ey! ¡Tyson, no te escondas! ¡No creo que Tyson esté ahí! ¡Tyson, ya voy! ¡Espera! ¡Tyson! ¡No está aquí! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Perdí mi gorra! Muy bien. Ranger LV, ven aquí. Tengo la aplicación. Vamos a ver si encontramos a Tyson aquí. Ahora, vamos a buscarlo. ¡Ahí está! ¡Ahí, el T-Rex! ¡Ponte los zapatos y vamos! Mira, Ranger LV. Es la entrada principal al Jurassic Quest. Estoy seguro que el T-Rex está aquí. ¡Vamos a encontrar a Tyson de una vez! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oye, mira! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex! ¡Espero que lo encontremos! ¡Cierto, Tyson! ¿Tyson? ¿Tyson? ¿Estás por aquí? ¡Tyson! ¡Espera! ¡Tyson, estás ahí! ¡Oye, T-Rex! ¿Tú te comiste a Tyson? ¡Oye, salve ahí! ¡Ven! Creo que está por allá. ¿Dónde? Por el Spinosaurus. ¿Dices el Spinosaurus? ¡Vamos! ¿Qué? Muy bien. ¡Spinosaurus! ¡Mira! ¡Es un Spinosaurus, el vi! ¡Cierto! Esta cosa es enorme. Bueno, dijiste que viste a Tyson por aquí. ¡Sí, lo vi! ¡Tyson! ¡Pero ya no está! ¡Tyson, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Es el juguete de Tyson! ¡Claro! ¡Significa que Tyson está aquí! ¡Sigamos buscando! ¡Busquemos! ¡Tyson! ¡Safari Sara volverá en cualquier momento y vamos a estar en serios problemas por mucho tiempo! ¡Ya sé! ¡Qué tonto soy! ¡La dinoaplicación de seguimiento! ¡Es verdad! ¡Los dinosaurios para montar! ¡Dinosaurios para montar! ¡Vámonos antes de que vuelva a escapar! ¡Adelante, el vi! ¡Llegamos! ¡Es aquí! ¡Estos son los dinosaurios para montar! ¡Aquí es donde estaba la señal, ¿de acuerdo? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Quieres ver si puedes ir en este? No veo a Tyson por aquí. ¡Puedo buscarlo desde ahí arriba! Sí, tal vez si subes ahí puedes ver a Tyson escondiéndose de nosotros. ¡Sí, está bien! ¡Bien, Ranger el vi! ¿Ves algo desde ahí? ¡Todavía no! ¿Dónde fue ese dinosaurio? ¡Estamos en problemas! ¡Creo que está en la tienda de regalos! ¡Entonces vamos a buscarlo! Ranger el vi, esta es la tienda de regalos. ¡Veamos si podemos encontrarlo! ¡Tú por allá y yo por aquí! ¡Oh, mira! ¡Oh, wow! ¡Oh, eh! ¡Increíble! ¡Me gusta! ¡Oye, Tyson! ¡Oh, vaya! ¡Es un megalodón! ¡Oh! ¡Oh, mira esto! ¡Tyson, ¿estás aquí? ¡Por favor! ¡Ya sal, Tyson! ¡Me vas a meter en un grave problema con Zafar y Sara! ¡Rendir, el vi! ¿Lo encontraste? ¿Encontraste a Tyson? ¡No! ¿No? ¡Espera, el vi! ¿Qué es eso? ¿Un T-Rex inflable? Sí, lo acabo de comprar con mi dinero. ¿Te gusta? ¿Un T-Rex? ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? ¡Es una mochila de megalodón! ¡Sí! ¿Cuántas cosas conseguiste? No tenemos tiempo para esto. Tenemos que regresar a la exposición de los océanos antiguos. Está a punto de abrirse y en cualquier momento, Zafar y Sara estará ahí. Vamos a tener que explicarle cómo perdimos a Tyson. Esto es lo peor que nos ha pasado. Sigamos buscando. Bien, vamos. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. ¿La ves por alguna parte? No. Está justo ahí. ¡Ella está ahí! ¡Y viene para acá! ¿Qué vamos a hacer ahora? Me pregunto dónde está Tyson. No tengo a Tyson. ¿Y tú? No, yo tampoco tengo a Tyson. Tienes esto. ¿Crees que pensará que es Tyson? Tal vez lo cría. ¡Tyson! ¡Sí, es él! Junto al Quetzalcoatlus. Muy bien, genial. Está con Ranger Aaron y L.B. ¿Y en dónde están? ¡Oh, mira! ¡Ahí viene Sara! ¿Qué vamos a hacer? Atrápalo sin que Sara se dé cuenta. No lo sé. ¿Qué estoy haciendo con esto? Oye, déjamelo a mí. ¿Dejártelo a ti? Sí. ¿Tienes un plan? Bien, ¿qué vas a hacer? Voy a distraerla. ¿Cómo vas a distraerla? No te preocupes, tengo algo. Ya casi está aquí. Ve con ella rápido. Yo iré a buscar a Tyson. Ahora. ¡Ahí están! ¡Hola, L.B.! ¡Safari, Sara! ¿Te gusta mi T-Rex? ¡Su nombre es Bob! ¡Sí, Bob! ¡Oh! ¿Este es tu T-Rex? ¿Me ayudarías a cuidarlo? ¿Dónde está mi T-Rex? ¿Puedes cargarlo? ¿Puedo cargar a Bob? ¿Puedo cargar a Bob? Sí. De acuerdo. Bueno, ¿dónde conseguiste a Bob? En la tienda me gustó y lo compré. ¡Oh, genial! Pero dime, ¿qué pasa con Ty? Mira, también compré todo esto. ¿Qué es esto? Espera, mira esto. ¿Es un megalodón? ¡Oh, qué bien! Está increíble. ¿Quieres un Slim Jim? ¿Te gusta el Slim Jim? Me encanta el Slim Jim. También le gusta Tyson. Voy a atraparte, Tyson. ¿De veras? Por cierto, ¿dónde está Tyson? Ah, sí, él está con el Ranger Aaron. ¡Ven aquí, Tyson! Este se parece al papá de Tyson. Ven aquí. Sí, ese realmente... ¡Oh, qué maravilla! Puede abrir su hocico. ¡Ahí está, Tyson! Igual que Tyson. Eso es genial. Sí, así que Ranger Aaron lo tiene. Sí. Está bien, así que está sal. Correcto. Ven aquí. ¿Está al 100%? ¡Claro que sí! ¡Se me está muy bien! A ver, ¿qué tipo de dinosaurio es este? Bueno, es un carnívoro. ¿Un carnívoro? ¿Tyson? Ah, déjame ver. Ven aquí. Te voy a atrapar. ¿Es un Albertosaurus? No lo sé, por eso te pregunto. Ah, bien, sí. Es un Albertosaurus. Eso iba a decir. Definitivamente. Soy una experta, en serio. Solo quiero ser positiva una vez más. Tienen a Tyson, ¿verdad? No. Parece como si quisieras distraerme o algo así. No, es que el Ranger Aaron está detrás de ti tratando de atrapar a Tyson porque lo perdimos. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Ah, no? Bien. Quiero decir, confíen ustedes, son Rangers. ¿Quién está? Hola, Tazapar y Sara. ¿Cómo estás? Hoy me alegro que estés sano y salvo. Has estado con ellos divirtiéndote todo el día. Muy bien. Sí, muy bien. Ahora, ¿te quieres llevar a Tyson? Sí, por supuesto. Te lo voy a pasar. Toma, te doy. Te lo puedes llevar. Aquí tienes a Tyson. Hola, cariño. Te extrañé mucho. Sí. Sí, estuvo increíble, ¿verdad? Oh, sí. Pasamos un buen día con Tyson. Sí, se ve que lo disfrutaste mucho, Tyson. No hubo problema. Sí. Ahora, muy bueno, nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer. Los veo después. Adiós. Adiós, Tyson. Adiós. Vámonos, Bob. ¡Rencien el bien! ¡Lo logramos! ¡Finalmente llegamos a la nueva exposición de los océanos antiguos en Jurassic West! ¡Veamos qué hay! ¡Oh, wow! ¡Es... ¡Mira el tamaño de este amorita, Andy! ¡Enorme! ¡Es enorme! ¡Y tiene estos tentáculos en movimiento! ¡Te atrapará! ¡Es increíble! Espera. ¡Hey! Oye, te escucho a ti y a mí. Creo que somos tú y yo. Es ahí, en la pantalla. ¿Qué es esto? ¡Mira eso! Es una pantalla que da información. ¿Y sabes quién está ahí? ¿Quién? Son Ranger Aaron y Ranger Elby. ¿Lo ves? ¡Oh, es cierto! ¡Ahí estás tú! ¡Ese soy yo! Hicimos equipo con Jurassic Quest para hacer estos videos. Como un espectáculo virtual para la exhibición de océanos antiguos. ¡Oh, genial! Entonces, cuando vas recorriendo la exhibición, Guardabosques Aaron y Guardabosques Elby te informan. ¡Sí! Sigamos el recorrido para ver las demás criaturas. ¡Adiós, Elby! ¡Adiós a mí! ¡Una piraña! ¡Mira la enorme piraña! ¡Parece que nos está viendo! ¡Se ve tan real! ¡Y sus increíbles movimientos! ¡Oh, mira cómo mueve su cuello! ¡Oh, sí! ¡Se ve muy real, ¿verdad? Creo que ese es un Plesiosaurus, pero no estoy seguro. Creo que debemos preguntar. ¡Mira, es un archelón! ¡La tortuga prehistórica más grande! Aunque es grande, ni siquiera se compara... ¡Con el megalomón! ¡Es increíble! ¡Se está moviendo! ¡Oh, parece real! ¡Es como un tiburón prehistórico gigante! ¡Es como un T-Rex acuático! Oye, vamos a dar una vuelta para ver qué grande es, ¿sí? ¡Oh, está abriendo su boca! ¡Es enorme! ¡Muy grande! ¡Te quiero comer! ¡Oh, mira eso! ¡Mira sus grandes aletas! ¡En verdad, es enorme! ¡Mira su cola! ¡Lo es! ¡No puedo creer qué tan grande es! ¡Es la criatura acuática más grande que he visto! ¡Sí! ¡Wow, mira toda esta nieve! ¡Wow! ¡Renger el vil! Oye, ya era hora de que nevara en Texas, ¿eh? Ahora eres un dinosaurio come nieve, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¿Crees que haya mucha nieve para hacer un muñeco? ¡Me imagino que sí! ¿Eso crees? Ah, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Crees que los dinosaurios estén bien en el parque? No lo había pensado. Ah, supongo que sí. Estarán bien. Sí, claro. ¡Espera! ¿Qué? ¡Lo olvidé! ¿Recuerdas el otro día que estaba haciendo un recuento de dinosaurios y vi esos huevos de estegosaurus? Creo que todavía están ahí. ¿Tú qué crees? No, no lo creo. No, 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 no. Ok, bueno, tal vez estén por aquí. No. No, no están allí. Tienen que estar aquí. ¿Crees que están por allá? Sí. Vamos a buscarlos. Pero espera, Ranger el vil. ¿Qué vamos a hacer? Si los encontramos, ¿cómo sabremos si sobrevivieron? ¡Ajá! ¡Mi termómetro! ¡Ah, muy bien! Trajiste tu termómetro bien. Sí. Veamos si podemos encontrar esos huevos. Tal vez por el árbol. ¿Por el árbol? No, no sé. No veo nada por ahí, la verdad. No. Espera un minuto. Espero. Espero que estén los arbustos. Y los arbustos, tal vez estén ahí. Nada. ¿Nada? Bueno. Escucha cómo cruje la nieve. Ah, sí, crujiente y helada. Mira, son como tres centímetros de profundidad. Sí, esto es excelente. No puedo esperar para ser un muñeco de nieve. Sí. ¿Crees que encontremos algo en este árbol? No, nada. Solo nieve. Quizá arriba. No, no hay nada. ¿Hay alguien ahí? Ok, no hay nada aquí. Terminamos. ¿Y en el patio? Oh, sí, tienes razón. Muy bien. Vamos, entremos al patio trasero. Oh, no, está congelado. ¿En serio se congeló? Wow. No pudo poner la combinación. Ah, ok. Vamos a entrar por la casa y saldremos al patio. Muy bien, vamos. Muy bien, ya estamos aquí. Ranger L.B. Revisaré. ¿En dónde crees que estén? ¿Dentro del asador, tal vez? Mira esto. Oh, ¿ya viste cuánta nieve tiene acumulada? Es mucha, ¿no crees? Guerra de nieve. Toma esto. ¿Cómo? No, me atacaste con una bola de nieve. Qué malo eres. Sí. Debemos concentrarnos para encontrar esos huevos. Lo haré. De acuerdo, espera. Oye, un minuto. ¿No abre? La dejé abierta el otro día. Oh, muy bien. Pensé que también se había congelado. Y no está. Debemos estar muy atentos. No sé cuántos hay. Busquemos. ¿Sí ves alguno en alguna parte? Creo que eso es solo nieve. No hay... ¡Oye! Mira. Sí. Por ahí. Ahí hay uno. Revisando su temperatura. Sí, es mejor que lo hagas. Menos dos grados. ¿Menos dos grados? No. ¿Qué varimos? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer para calentarlo? En mi mochila. Oh, sí. Usa tu mochila y coloca el huevo adentro para calentarlo. Ah, sí. Eso ayudará mucho. Buena idea. Hay que ir a casa. No recuerdo cuántos huevos conté el otro día, pero sé que había dos o tres. ¡Oh, no! Hay que buscar a ver si encontramos más. Oye, los otros dos huevos deben tener hipotermia ahora. Ah, sí, lo entiendo. Estemos atentos por si vemos algo más. ¿Ya ves algo? Bien. ¡Ahí! ¿Lo viste? ¿En qué parte? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, no! Parece que se está hundiendo. Elby, ¿cuál es su temperatura? Menos uno. ¿Menos uno? Oye, hace mucho frío. No queremos que los dinosaurios se congelen. Rápido, mételo en tu mochila. Ok. Está por aquí. Oye, mira cuánta nieve. Es mucha. Sí, claro. La cerja tiene mucha nieve también. Dime. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Por qué no raspas un poco y ves cuánta nieve acumulas? ¡Wow! ¡Qué bien! Es mucha nieve. Es mucha nieve. ¡Inicia el bombardeo! ¡Ah, no! Me volviste a atacar. Sí. Te gusta atacarme con nieve, ¿eh? Ahora vamos a... Podemos ir por allá. Oye, mira. ¡Oh, encontraste otro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo del árbol. Oh, ya lo vi. ¿Cuál es la temperatura? No es cierto. ¿Qué pasa? Menos dos otra vez. Menos dos grados. Bien, coloca ese huevo en tu mochila y vámonos ya. ¡Rápido! Hay que irnos antes de que terminemos como paletas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor revisemos en la piscina para ver si no nos falta otro. Es verdad. Ah, sí, perfecto. ¡Es hora de nadar! Bien. Concentración. ¡Oh, no! ¡Está congelada! Oye, es todo lo que usamos para el verano, pero parece que ya no lo podremos utilizar. ¡Oh, ahora están cubiertos de nieve! Sí. ¡Qué mal! ¡Mira toda esta nieve! Es que... ¡Es mucha! No puedo creer que haya tanta nieve. Un minuto. ¡Mira cómo se ve la piscina! No está hecha hielo. ¿El invierno no le afectó? ¡Oh, muy bien! Oye, tenemos que volver y tratar de encontrar ese huevo de Stegosaurus. ¡Es el que nos hace falta! Tal vez nos falte uno. Creo que podríamos haberlos encontrado todos, pero debemos estar seguros. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué harás? Pero dime... ¿Qué vas a hacer, eh? Haré un ángel de nieve. ¡Ah, muy bien! ¡Quedó increíble! ¿Ahora qué harás? ¡Un muñeco de nieve! A mí es muy poca nieve. No creo que puedas hacer un gran muñeco. Ahí está mi muñeco de nieve. ¡Oh, sí! Con sus dos orejitas arriba, luego lo derivamos. ¡No, pobre muñeco de nieve! Y con la nieve ahora atacamos al güey Laro. ¡No, otra vez no! ¿Sabes qué? No estoy listo para esto ahora. Oye, espera. Tenemos que seguir buscando si hay otro huevo aquí. No creo que esté muy lejos. Tal vez por ese árbol. ¿Ves algo por ahí? ¡Aquí! ¿Ahí qué? ¿Qué es? ¡Oh, espera un minuto! Eso no es un huevo. Es una... ¿Nerd Blaster? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que Ranger J nos dejó esto para una futura aventura. ¿No crees? Las pelotas de tenis están congeladas. No, es solo un poco de nieve. No es nada. Oye, vayamos adentro y abrámoslo de una vez. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Mientras tanto, lo pondremos sobre la mesa. No lo vayas a olvidar. Te voy a decir otra cosa. ¿Qué? Aún nos falta revisar otra zona del patio. ¿Por allá? Sí, por allá. ¿De acuerdo? Oh, espera, espera. Mira esa palmera vieja. Parece un poco extraño. ¿Una palmera llena de nieve? No encuentro nada. Solo hay nieve en este lugar. Creo que revisamos todo aquí, excepto tal vez esta esquina. No creo que queden más huevos. Podemos entrar. Oye. Oh, ¿qué encontraste? Mira, encontré un juego de mundo jurásico. Oye, Ranger J debió dejar esto para nosotros también. Sí. Ok, vamos por los huevos y entremos a la casa. Sí, ya está haciendo frío. Toma los huevos. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cayeron en la piscina! ¡Recógelos! ¡Oh, no! ¡Se están alejando! ¡Rápido! Oh, ¿qué hago? Ya tienes uno, pero... ¡Toma el otro! ¡Hace falta uno! ¡Me voy a meter! ¿Qué estás haciendo? ¡No te puedes meter ahí! ¡El agua está fría! ¡Se vas a congelar! ¡Está muy fría! ¡Rápido, Elby! ¡Ponlos de nuevo en la mochila! ¡Oh, me estoy congelando igual que ellos! Muy bien. ¿Ya los tienes? ¡Ah, el juego también! ¡Sí, ya voy! Tienes que entrar para quitarte los zapatos porque... ¡Se congelarán tus dedos! ¡Oh, sí! ¡Patinaré sobre hielo! ¡Hace frío! ¡Uh! Ok, Ranger Elby. ¡Qué bueno que ya estamos en un lugar más agradable, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido estar en la nieve! Sí, seguro que lo fue y además inesperado, ¿no? ¡Uh! Sin embargo, debemos asegurarnos de calentar estos huevos porque queremos que nazcan sanos y salvos. Tal vez podamos ponerlos aquí, que estén todos juntos y con esto podremos recuperarlos a todos. ¡Sí, gran idea! Entonces, hay que ponerlos aquí. ¿Cuál de estos regalos quieres abrir primero? ¡Wow! ¡Es una Nerf Blaster espectacular! ¡Sí! ¡Esta dispara pelotas Nerf! ¡Las dispara para jugar con el perro! ¡O más bien con el gato! ¡Con Pebbles! ¡Está listo! ¿Ahora cargamos? ¡Uh! Creo que ya está cargado. ¡Con mucho cuidado! Está bien. Mira, aquí dice... ¡Nunca mires directo al cañón! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡Oh! ¡Le disparaste a un huevo! ¡Oh, no! ¡Ya perdimos un dinosaurio! ¡Oye, mira! ¿Qué? ¡Esto no es un dinosaurio! ¿Estaba dentro del huevo? ¡Sí! ¡Ese no es un huevo de dinosaurio! ¡Es un huevo sorpresa! Ranger J debe habernos dejado todo esto con las otras sorpresas. Muy bien, entonces... ¿Y algunos juguetes sorpresa de Jurassic World? Y apuesta que hay más. Pero antes de abrirlos, quiero ver que esto funcione. ¿Te parece? ¡Oye, Pebbles! ¡Mira esto! ¿Viste cómo dispara? Creo que sí funciona. Bien, ahora abramos el juego de Jurassic World y veamos qué tal está. Está bien. Conoces las reglas, ¿verdad? Sí. Tú tira primero. Lo haré. Te tiene que salir seis para mover a tu jugador. Oh, salió cuatro. Lo siento, me toca. ¡Oye, me salió un seis! Voy a hacer el verde, ¿ok? Ahora iré al inicio y te toca. Muy bien. ¡Seis! ¡Qué bien! Ahora coloca tu color ahí. Está bien. Exacto. ¡Dos! ¡Sacaste dos! ¡Ganaste! ¡Bien! Veamos qué hay aquí. ¿Qué es? Se parece a un teranodont. Sí. Así es. ¡Vuela! Ya tienes un teranodont. Lo golpeo y se rompe. Oye, espera. Hay dos aquí. ¡Mira esto! Ese no es un juguete sorpresa. Es un... ¡Es un huevo de chocolate! Lo es. Pruébalo. Tal vez debimos abrir eso con un martillo para ver qué había adentro. ¡Tres, dos, uno! ¡Abre el otro! ¡Ya! ¡Oh! ¡Veamos qué hay! ¡Bien! ¡Es un... ¡Stigy Molog! ¡Sí! ¡Lo abrimos! ¡Oh! ¡Oh! Oye, también hay dos adentro. Y creo que hay otro huevo de chocolate. Tal vez deberías dejarlo ahí para otra ocasión. Sí, parece... ¡Oh! ¿Qué será esto? Oh, creo que es... ¡Parasaurolophus! ¡Parasaurolophus! ¡Sí, exacto! ¡Listos! ¡Inicia el combate! Oye, la pasamos muy bien en esta tormenta de nieve. ¡Lo comeré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!